De manera asidua desde marzo del 2013, aprendo cada día a ser lo que más fortaleza en mi vida audiovisual me da, ser camarógrafo, por toda la enseñanza que me dio, por todo lo que disfruté y por el amor incondicional que le puse a todo esto en España. Muchas, pero muchas gracias a los que dieron me gusta, compartieron, comentaron y apoyaron al canal Wioxx con su suscripción. Los videos que nunca olvidarás, los que quedarán en el recuerdo y retina de muchos. Gracias por estas 285.000 reproducciones de videos totales en más de los 500 subidos. Este canal, Nobleza Obliga, fue el pionero en videos, calidad y estadísticas que nunca tuvo la ciudad, proyectándola al público e inyectándola en YouTube masivamente. En el canal se acaban etapas y empiezan otras mucho mejores. Nos vamos a recorrer nuevos rumbos. Este será en el futuro un premio de la imagen, del vídeo, del cine. ¿Cuánto es? Porque tiene un talento innato. Se ha captado de conocerte. Ahora que podrían ver el famoso. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente por apoyar este trabajo. Wioxx, Fran Mas.